Aleluya. Alaba alíado y creyendo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Saludación con la Paz del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Aquí estamos hoy día, domingo 16 de junio de 2024 en esta ciudad de Tumbes para predicar la Palabra de Dios. Amén. Amén. Preparar el camino del Señor Jesucristo para su venida a arrebatar su iglesia. Amén. Gloria al Señor. Él ya vino, nació de una mujer virgen. Aleluya. Murió y resucitó, se fue al cielo. Él promete venir nuevamente a llevar su pueblo, a cosechar lo que Él sembró. Amén. Aleluya. Él sigue sembrando. Él vino a sembrar. Y Él nos abre la parábola del sembrador. Amén. ¿Y para qué siembra alguien? ¿Para cosechar o por gusto? Para cosechar. Él sembró la Palabra de Dios. Y Él habló de esa parábola. El sembrador es el que predica. La semilla es la Palabra de Dios. El campo es el mundo. Aleluya. Como Él ha sembrado y sigue sembrando a través de sus discípulos, mostrando señales similares, porque ese es el Evangelio. Gloria al Señor. Y va a venir a cosechar. Y la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el olor. Desesperado. ¿Qué hay en esos tiempos? Angustia y olor desesperado. Que nadie sabe qué le va a pasar mañana. Los juicios están caiendo. ¿Ya? Gloria al Señor. Los juicios están caiendo. Lo único que falta ahora es que el sol se oscurezca. Cuando se oscurece el sol, olvídese usted. Aleluya. Pero si estamos en Cristo Jesús, no va a haber oscuridad. Porque Cristo es la luz y Él nos va a alumbrar. El mundo va a quedar ciego. No va a estar ciego, sino simplemente va a haber oscuridad como si estuviera ciego. No puede salir nada. Pero el cristiano sí va a poder salir. Aleluya. ¿Y cuántos días, dicen los científicos, que va a quedar el sol oscuro? Cuatro días. Los científicos ya anuncian ya. Aleluya. Y el Señor Jesús dice que vendrá o a la segunda vigilia o a la tercera vigilia. Aleluya. ¿Qué cosa es vigilia? Oscuridad. En la oscuridad se vigila. La noche tiene cuatro vigilias. Y la oscuridad del sol va a tener cuatro días, noventa y seis horas. En esos cuatro días o viene a la segunda vigilia o a la tercera vigilia. El día ni la hora nadie lo sabe. Pero cuando se oscurece ya se va a venir. Y el cristiano va a caminar igualito que usted está viendo acá. En luz, porque Jesús es la luz. Dios, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. ¿Usted cree eso o no? Aleluya. Y mis santos acá también somos luz, pero no se contamine usted con las tinieblas. Amén. Con los falsos profetas. Entonces, a veces el falso profeta te hace perder tu alma. Tenga cuidado. El falso profeta es veneno para tu alma. ¿Quién vive? Cristo. Prefiera tener comunión con un ateo antes que con un falso profeta. Con un católico. El católico no es falso profeta, sino que no conoce la Biblia. El católico cree en Dios. Y muchos católicos se portan mejor que nosotros. Aleluya. Bueno, usted tenga cuidado. Cristiano salió de una denominación para que usted viva conforme a la Biblia. No para que cambie de religión, no. Sino para que conozca usted la verdad y camine usted en la verdad. ¿Quién vive? Vamos a orar un momentito. Vamos a orar por el bautismo. A ver, bautizo el veinticuanto? Veinticinco de agosto en este lugar. Amén. Para que se bautice debe de venir los días lunes al culto de doctrina para que nadie te engañe. Porque la Biblia dice, ten cuidado, no te confíes en el hombre, no te confíes. Ni en el pastor tampoco. El pastor es hombre. Yo vengo de dos iglesias que los pastores fallaron. Una de esas iglesias me sacó una orden judicial sin aviso para meterme preso cuando abrimos esta iglesia. Pero Dios me libró. Pero Dios me libró. Aleluya. Dios me libró. Es el primer milagro que Dios hizo tremendo en mi vida. Amén. Mi pastor. Mi pastor. Él fue mi pastor. Aleluya. Yo estoy en Panamá también pastoreando porque yo fui ungido en Brasil. Aleluya. Aleluya. Y mi pastor, él iba a Panamá y veía los milagros que habían. Aleluya. Y de ahí Panamá es que Dios nos trajo a este lugar del Perú, a Chiclayo, para formar esta iglesia. Porque la iglesia donde yo estaba se había caído en pecado y Dios se había apartado. Dios no está con personas que están en pecado, por ese caso. ¿Ya? Dios está con una persona que guarda su palabra. El que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, dice en San Juan 14.23. El que me ama mi palabra guarda. Muchos hablan de Dios, pero no guardan su palabra. Igual que los judíos. ¿Qué cosa dice Jesús de los judíos? Hipócritas. Recorren mar y cielo para ser un prosélito y una vez hecho, le hace dos veces, hijo del infierno. El falso profeta te lleva al infierno más de lo que ibas a ir. ¿Quién me dice? Te engaña. No te enseña la verdadera doctrina y no tiene las señales del Evangelio. El Evangelio es con señales. Soy evangélico. Yo desde que conocí el Evangelio lo conocí con señales. La iglesia que me anunció también tenía señales hasta que comenzó a vender comida en la iglesia. ¡Qué terrible! ¡Aleluya! Y por eso Dios nos sacó de ahí. Nos dijo que sigamos conforme la palabra de Dios y que Dios amor se llame esa iglesia. Dios ya no está ahí. Pero pasan milagros. ¿Y qué milagros pasan? Los que tienen grabados, los que se habían. Por eso nosotros le ponemos la fecha del milagro. Porque hay una iglesia así. Y muchos por la fecha dicen, no, ahí si hay milagros. Me voy a la iglesia, a la cosecha y ahí Dios me va a sanar. ¿Qué me dice? Ahí hubieron milagros, pero ahora ya no. Ahora están engañando. Y un engañador, usted que lleva la vida eterna. ¿O te va a llevar a la vida eterna? No, pues. Entonces, ¿para qué vino Jesús? A la iglesia, un engañador te lleva a la vida eterna. ¿Para qué vino Jesús? A los judíos eran engañadores. Engañaba a la gente. La hundían más al infierno. Jesús vino para sacarlo del infierno y llevarlo a la vida eterna. Y Él dice que aprendamos de Él y caminemos como el anduvo. ¿Quién vive? Vamos a orar. Vamos a orar por este día de cena. Vamos a orar también por todos los hermanos miembros, visitantes. Vamos a orar también por las autoridades. Hay que siempre estar orando por las autoridades. Hay que orar por Israel. Y amar a Israel. Porque Israel es la nación de Dios. Él ama a esa nación. Igual también el Señor dice que Él ama a todos los católicos. El católico muchas veces se porta mejor que nosotros. El católico se porta mejor que nosotros. Aleluya. A veces yo tengo que estar corrigiendo porque el aleluya y la gloria a Dios de la iglesia de la cosecha se porta peor que el católico. El católico respeta a su guía, al sacerdote, al cura. Se va a casar el católico, habla con el cura para la fecha del matrimonio. Así es sencillo. Y el cura le pone la fecha y así debe ser. Aleluya. Y cuando vean el matrimonio, el novio y la novia. Y al lado del novio está la mamá y el papá. Que es que tienen las personas. Y al lado de la novia se pone la mamá y el papá de la novia. La vez pasada hicimos un matrimonio, así que primeramente le hicieron quedar mal a Dios. Después a nosotros, miembro de la iglesia de la cosecha. Cuatro años se quedaron disciplinadas porque hizo quedar mal. Aleluya. ¿Qué pasó? Como su esposo no llegó, no había quien la acompañe. Aleluya. Y ella había ensayado sola. Ella tenía que estar pararse sola. En el momento de la boda, llama a su mamá para que se pare ahí. Eso no hace un católico, ¿sí o no? Porque el católico, el cura, le ensaya. Acá también, cuando hay matrimonio, nosotros ensayamos. Para no hacer quedar mal a Dios. ¿Por qué? Porque es la bendición de Dios. Por esa causa, esa persona queda cuatro años. Ella había ensayado. La víspera habían ensayado. Y vienen dos mujeres. Entonces, ¿cuál es entonces el papá y cuál es la mamá? Imagínense. En la iglesia católica no hay eso. No hay. Hay respeto. Y acá esa mujer no respetó, pues, al pastor. ¿Quién vive? Ella la puso. Ella la puso. Creo que había puesto a su mamá. Para que le reemplace al esposo. Ella podía estar sola ahí y se hacía el matrimonio normal. No pasaba nada. Pero ella aparece con su mamá y se hacía el lado. Y como el pastor que le casó no es el que le había ensayado, pensaba que de repente el pastor le había dicho que se ponga así. Y les casó. Pero lamentablemente ya quedó disciplinada cuatro años. Aquí dice la palabra de Dios, no seas como el burro, como el caballo. ¿Quién vive? Aleluya. Ese es como el burro. Y es una iglesia donde hay mil laros sanidades. Donde Dios nos instruye. Porque el que nos instruye es Dios. Vamos a hacer esas locuras. No, pues, hay que respetar primeramente a Dios. Después al pastor. ¿Quién vive? El pastor. Y además usted no está en una iglesia cualquiera, pero está en una iglesia donde está habiendo señales. Pablo dice, yo vengo con temor y temblor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Pablo también veía seis años. Vamos a orar. Levanten sus manos para Dios. Aleluya. ¿Por qué vamos a orar? Vamos a orar por el bautismo. Vamos a orar también por todos los hombres que no conocen el Evangelio. Y vamos a orar también por las autoridades de toda la tierra y de nuestra nación. Levanten sus manos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando. Pueblo de Tumbes. Todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias por traernos a este lugar de Tumbes, Señor. Gracias, Señor Dios mío, porque tú amas a Tumbes, Señor. Tú amas también a nuestros vecinos del Ecuador, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te pedimos, Señor, misericordia. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Límpianos, lávanos, purificanos, cuerpo, alma y espíritu. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro para eterno por el próximo bautizo en este lugar de Tumbes. Toca los corazones para que se bautice, Señor, en las aguas. El 25 de agosto, Señor, está preparando bautismo en este lugar de Tumbes. Confirma, Señor, el bautismo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios y salva las almas, Señor. Tu palabra dice, Señor, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oramos también por las autoridades de todas las naciones. Oramos por todos los hombres, Señor, para que vengan al conocimiento y la verdad y sean salvos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tráiga las almas, Señor, a tu iglesia, a Pentecostal, a cosecha. Aleluya. Tráigalos, Señor. Para ti todo es posible, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por todos los reyes de la tierra, por toda autoridad terrenal, por las autoridades de nuestra nación, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por la cena de hoy día, domingo 16 de junio, aquí en tumba, Señor, Dios mío. Gracias por traerme, Señor, a visitar a todos los hermanos en este lugar, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y sana a los enfermos que han venido, Señor. Si han venido enfermos, sánalos, Señor, con la oración que tu siervo va a hacer. Aumentale la fe, Señor. Y guarda esta casa de oración de toda impiedad, toda maldad. Guarda, Señor. Guarda a tus hijos y a tus hijas, Señor. Tu palabra dice, el ángel de Jehová, para todos los que le temen y lo defienden. Sí, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y reprendo demonios. Reprendo brujerías. Reprendo hechicerías. Salgan demonios. Salgan demonios. Solta, Espíritu del pecado. Salgan en nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. Adorar al Rey Jesús, Señor. Adorar al Rey Jesús, Señor. Levantemos nuestras manos para glorificar su nombre. Adorar al Rey Jesús, Señor. Adorar al Rey Jesús, Señor. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo, pueblo de Tumbes. Aleluya. Hoy estamos en Tumbes. Hoy día domingo. Por acá estamos predicando el Evangelio. Gloria a Jesús. Aleluya. También asiento. Siéntese. Siéntese. Por diferentes lugares estamos predicando. No solamente en Tumbes. Estamos en diferentes lugares. Cerca de 200 iglesias. En Pisco también nos están escuchando. Ahí también está la iglesia. Apenas le gusta la cosecha. Un abogado es el que está dirigiendo. Un abogado se ha convertido al Evangelio. Le gustó el Evangelio. No le interesó más el abogado. Y lo mandé a Pisco que dirige a la obra de Dios. Ahí está dirigiendo. Y la dirige bien. Aleluya. Pablo también era un erudito. Tipo abogado. Y como abogado el perseguía a la iglesia. Primitiva. Hasta que Dios lo tocó. Una vez que lo tocó ya. Suficiente. Primeramente se quedó ciego. Después se cayó del caballo. Porque estaba endemoniado. Solamente un endemoniado puede perseguir a un cristiano. Que hace lo bueno. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios. Ya. Vamos en San Mateo capítulo 16 versículo 13. La confesión de Pedro. Aleluya. Conozca a los siervos de Dios y conozca a usted también. Hombre perfecto no hay en la tierra. Por ahí comenzamos. Cristo nos ha perdonado y debemos desforzarnos para guardar la palabra de Dios. Pero perfecto no hay. Porque Dios no miente. La Biblia dice que no hay hombre que no peque. San Mateo 16 versículo 13. San Mateo. Evangelio San Mateo. Aleluya. La Biblia dice que no hay hombre que no peque. Ya. Pero eso no quiere decir que vamos a picada liberadamente. No. Sino que muchas veces pecamos y no sabemos. Nos hemos apartado de las obras carnales. Pero no solamente ese es pecado. Aquí vamos a hablar de un pecado terrible. Que no solamente Pedro lo cometió. También lo cometió Pablo. El hombre de Dios que hizo más cosas que los once apóstoles que quedaron. Pablo era un hombre de Dios. Pero también tenía fallas. No hay hombre que no tenga fallas. Elías tenía fallas. Juan. El apóstol. Adoró a un ángel que le estaba enseñando a Apocalipsis. Y ese es pecado terrible. Que se llama idolatría. Cuando le mostró el Apocalipsis, se arrodilla y le dice. Para adorarle al ángel. Que le estaba enseñando. Aquí le había mandado a enseñar Dios al ángel. Los ángeles también son servidores de Dios, así como nosotros. Y también hay ángeles buenos y ángeles malos por si acaso. Uno de esos malos y recontra malos es el diablo. Él fue un ángel. Dios no creó un diablo. Dios creó un ángel muy hermoso. Pero pecó. Vamos a ponerle pie. Y a ustedes lo que quieren es que les hable la palabra de Dios. Aleluya. Ya. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 16, versículo 13 adelante. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Él le dijo. Y vosotros, ¿quiénes de sí que soy? Respondiendo Simón, pero dijo. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. ¿Está escuchando, sí? Él se paró. Jesús estaba conversando. Se paró. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Ahora, escucha acá. Aleluya. Seguimos. Gloria a Dios. Respondiendo Simón. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús. Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te haré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo. Amén. Oremos. Levanten su mano para Dios. Pedimos la bendición. Comienza a decir. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a todo, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Háblanos entender y comprender, Señor, que tu palabra no reese vacía. Aleluya. Oro por todos los oyentes que nos están escuchando a través del programa La Voz de Saludación, a través del Internet, la página web de Cadena Radiovisión y la página web de Iglesia Pente. Gota la cosecha. Confirma, Señor, y reprendo demonios, todo espíritu, oposición, toda brujería, todo y sea, sal, demonio. Salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Aleluya. Siéntense todos los hermanos de tumbes. Buenos hermanos, ahí en tumbes, en todo lugar, así como en tumbes, ahí por todo sitio, todo sitio. Esta iglesia igualita es la que está aquí, la que está en Chiclayo, la que está en Jaén, la que está en Huancayo, la que está en Lima, igualita, igualita. Porque la iglesia es una sola, porque la iglesia es una sola. Jesús dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Estaba orando por sus discípulos. Que ellos también sean uno, y así la iglesia, una sola. El mismo sentir que ustedes tienen acá, lo tienen en las demás iglesias. ¿Ya? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la misma palabra, pues, el mismo Espíritu de Dios. Aleluya. El mismo Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras habilidades. Gloria al Señor. Bueno, pues, somos uno, pues, qué hermanos bien amables. Y donde yo he ido, también encontraba así, incluso personas incrédulas. Aleluya. El Ecuador ha ido a hacer muchas campañas antes, cuando yo recién me convertí hace más de 33 años. He hecho campañas en Guayaquil, en Santo Domingo, en Quito. Cuando yo también estaba haciendo ahí campaña, al siguiente yo estaba haciendo campaña en un cine. Y muchos que habían ido con ella, el diablo salió gritando. Cuando yo estaba predicando. Gloria al Señor. Aleluya. Cada uno tiene lo que Dios le ha dado. Al pastor le ha dado liberaciones. Y ella no oraba por liberaciones, porque él en su prédica, yo un día le escuché que dijo, yo no me arriesgo a tentar al diablo. No me arriesgo a pelear con el diablo. Porque le tiene miedo. ¿Por qué le tiene miedo? Porque sale gritando, pues. Y si le tiene miedo, te puede hacer daño. ¿Quién me ve? El diablo sabe. El diablo sabe. Es igual que nosotros, también. Usted quiere pelear con alguien. Ya. Pero usted ve que ese alguien es medio miedoso. A usted se le va encima. Porque usted sabe que es cobarde. Pero si sabe que ese que quiere pelear con usted no es cobarde. Usted va diciendo, mejor no. Mejor no pelear con esto. Aleluya. Así de sencillo. El diablo sabe. Quién es el que le teme a Dios. Y quién es el que no le teme a él. Por si acaso, al diablo yo no le temo. Y le echo fuera las 24 horas. ¿Qué me ven? Que me ha querido atacar, sí. Pues no ha podido. Que me quiso meter preso. Con la iglesia, Dios amor. Yo tranquilo. No ha podido. Y aquí estamos. Creciendo y creciendo. ¿Quién me ve? Aleluya. Y ya entonces las cosas son así. Tenemos una batalla nosotros diaria. Gloria al Señor. Aquí la palabra de Dios nos habla de Pedro. Jesús estaba con sus discípulos, sus doce. ¿Ya? Él predicaba. Pero los discípulos andaban con él. Los discípulos trabajaban. Pero había momentos en que se reunían. ¿Ya? Lo acompañaban. Iba para allá y les iban. Pero después dedicaban a su trabajo. Pero era pescador. Juan también era pescador. Y de ahí los trajo al Señor a su pie. Pero no es que se quedaron allí, no. Ellos así como acá nos reunimos. A que se reúnen los hermanos. Ya nos conocemos. Aleluya. Y trabajamos para el lado de Dios. Así también eran ellos. Y entonces se reunió con su discípulo. Dice la Biblia. No con gente extraña. Sino solamente con sus discípulos. Y les hace una pregunta. Así como yo le haría una pregunta. ¿Quién dice la gente de afuera que es el pastor cordo? Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Hay de todo. De todo que piensan. Algunos dicen. Es un hombre de Dios. Otros dicen. Eso hace porque Dios está con él. Otros dicen. No es que él tiene un polvito ahí. Onde está predicando. Tiene un polvo. Y echa el polvo. Y por eso acontece eso. ¿Quién vive? Aleluya. Sí. Pensando que te eches un polvito. ¿Ya? Ese polvito te va a llevar al infierno. Si no te arrepientes. ¿Quién vive? Aquí es el poder de Dios. Porque Dios está conmigo. Y yo estoy con Dios. Así es así. Eso pasaba con Jesús. Jesús no sanaba porque era el Hijo de Dios. No. Él buscó a Dios en ayunos y oraciones. ¿Ya? En ayunos y oraciones. Aleluya. Entonces. Cuando él. Antes que se bautice. Antes que ayune. Él no hacía nada. No hacía nada. Con la carne no se puede hacer nada. Jesús es Dios. Pero la Biblia dice. Despojado de su gloria. ¿Te escucharon o no? Despojado. No vino con ningún poder especial de Dios. Porque si no. Si viene con ese poder. A todo el mundo lo mata. Él vino. Hecho hombre. María fue su madre. De Jesús. De la carne. De un hombre carnal. ¿Ya? Algunos dicen que María es la madre de Dios. Repréndalo al diablo. ¿Ya? Jesús. Si es Dios. Pero no vino como Dios. No nació como Dios. Dios. Lo engendró en María. Y ahí nace Jesús. Pero cuando él nace. No comienza a hacer. Pues las cosas. Que hacía inmediatamente. No. Él pasó 30 años. Haciendo muebles. Con el esposo de María. Este. José. Y de los 30 años. Él se va. Al Jordán. Y ahí Juan Bautista. Estaba bautizando. El que preparaba. Preparaba el camino del Señor. Y ahí aparece el Señor Jesús. Como un judío más. ¿Ya? Imagínate. No lo conocía. Nada. Sabían que era. El hijo de. María y José. Y sus hermanos. ¿Qué tenía? Porque él tenía hermanos y hermanas. ¿Ya su nombre? Sí. Entonces. Juan Bautista. ¿Quién es Juan Bautista? El Elías. Que había de venir a preparar el camino del Señor. ¿Con qué nombre vino? Con Juan Bautista. Para hacer caer a Israel. Por la malicia que tenían. No hay que tener malicia. ¿Ya? Estaba escrito que iban a ser en Belén. Jesús nació en Belén. Que no vivían sus pares en Belén. No vivían. Porque eran de Azarepa. ¿Y por qué entonces nació en Belén? Porque Dios sabía hacer las cosas bien hechas. Dios tocó a la autoridad de ese lugar para ascensarlos. Y el día del censo se fueron y no encontraron lugar para hospedarse. Porque todos habían ido a ascensarse. Y se hospedaron en un pesebre. Y ahí le vinieron los dolores de María. Y ahí dio a luz. ¿Quién vive? Ahí dio a luz de María. Aleluya. Y después se ascensaron. Y Herodes lo quería matar. Lo quería matar. Porque se había enterado que había nacido un rey. Y ese Herodes, ¿quién es? Rey de la cuarta bestia. Es la cuarta bestia. ¿De dónde viene? De Roma. ¿De dónde va a venir el anticristo? De Roma. Jesús no vino a Roma. Jesús vino a Israel. ¿Quién vive? A los judíos. ¿Ya? Aleluya. Entonces, allí gobernaba el César Augusto. Era rey romano. Por eso que Roma tenía en su poder a Israel. Estaba esclavizado a Israel. Aleluya. Y los judíos querían que Jesús los liberte del yugo de Roma. Jesús no vino para eso. Jesús vino para libertarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. Amén. Aleluya. Entonces, el rey se enteró que iba a nacer un rey. Y él, el único que quería ser rey es él. Hay un rey que Dios dice en su palabra, yo conozco tus obras y habitas donde mora el reino de Satanás. Eso es en Turquía. Ahí hay un reino de Satanás. Y de allí, de ese reino de Satanás, ¿qué salían los reyes para diferentes naciones? ¿Quién vive? Aleluya. Satanás tiene a todas las naciones engañadas. Satanás es el que engaña a las naciones. Y Jesús ha venido para libertarnos. No ha venido para hacer guerra y libertarnos del yugo humano. No, vino para libertarnos del pecado. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Entonces, gloria al Señor, Jesús se bautizó. Lo bautizó Juan Bautista. Después, se fue al desierto, ayunó 40 días y 40 noches. Y oró toda una noche. Y Dios lo ungió con el Espíritu Santo, como dice Hechos 10.38. ¿A verás, Uribe? Hechos 10.38. Y predique eso, ya. Testifique eso. Dice la palabra de Dios en Hechos 10.38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo solamente bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Para que alguien liberte a las personas del diablo, tiene que estar la persona con Dios. ¿Y cómo puede estar la persona con Dios? Cuando acepta a Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza y pasa su cena. Entonces, Dios lo ungió. Es lo que ha pasado con Jesucristo. Dios lo ungió. Él no vino con poder especial, no. Él vino así como venía nosotros al Evangelio, sin nada. Yo no conocía nada de eso. Gracias a Dios, el pastor que me predicó por primera vez, me hizo entender la palabra y me gustó. Y me sigue gustando. ¿Quién vive? Y tengo esperanza de vida eterna. ¿Usted tiene esperanza de vida eterna o no? Si no la tiene, ahora agárrese de la vida eterna. Aceite a Jesucristo. Diga, Señor Jesús. Aleluya. Me acerco a ti y me alejo del diablo. Me acerco a la luz y me alejo de las tinieblas. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Jesús es el que perdona el pecado y lo hace Hijo de Dios. Para que no muera. Entonces, ya comía, ayunó 40 días, 40 noches, oró toda una noche y allí Él aparece ya con las señales, que antes no las tenía. El primer milagro que hizo en una boda de Caná, obró su primer milagro. Cuando María le dice a su madre, hijo, se acabó el vino, no tiene nada que tomar y era una boda. Jesús le dijo, ¿qué tienes mujer conmigo? Si todavía no ha llegado mi hora. Aleluya. María seguió. Escúchenlo lo que le diga y háganlo. Así le dijo María. A la gente que estaba allí. Entonces Jesús dijo, llenen cinco tinajas de agua. Y cada tinaja de agua entraba dos cántaros. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Y la llenaron. Y Dios con la palabra la convirtió en el mejor vino. Llévenle al maestrán, se la lleva al maestrán y dice, todos siempre dan el mejor vino y el peor lo dejan para el último. Pero aquí es lo contrario. Este vino que es el último es mejor que el que hemos tomado. ¿Quién vive? Dios. Dios. Ese fue el primer milagro que Jesús hizo. Sepa usted, hable a otros también. ¿Cuál es el primer milagro que Jesús hizo? Convertir el agua en vino. Convertir el agua en vino. Pero para eso se había bautizado. Para eso había ayunado 40 a 10 y 40 noches. Y había orado toda una noche. Y Dios lo ungió con el Espíritu Santo, así se busca el Espíritu Santo, haciendo solamente bienes y buscándolo en ayuno y oración. Y Dios te unge, ya te perdonó porque ya te perdonó porque aceptaste a Jesucristo, ya te perdonó. Entonces lo que te queda es buscar la llanura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es el que hace la obra, pues no lo hacemos nosotros. Acá, acá fue una manifestación del Espíritu Santo, ya. Primero Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres de afuera que soy yo? Aleluya. Jesús estaba viendo a ver cuál era su condición espiritual. Gloria, Señor. Aleluya. Jesús sabía todo. Sí, Él es Dios. Gloria, Señor, que me vea. Que vino despojado de su gloria, sí. Pero Él es Dios, hecho carne. ¿Ya? Y Él, así como nosotros que somos carne, Él buscó a Dios. ¿Ya? Él nació sin pecado. Nosotros hemos nacido con pecado. Porque nos formó hombre y mujer. Jesús no fue formado por hombre y mujer, sino solamente por una mujer virgen y el Espíritu Santo que engendró en María. ¿Qué me ven? Y Jesús no es la madre de Dios. Dios dice, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. Jesús no es la madre de Dios. Dios no tiene madre. María es la madre del Hijo de Dios. Hecho carne. Que Jesús es Dios, sí. Pero Él se despojó de su gloria. ¿Ya? Él se despojó de su gloria. Y nació de una mujer siendo virgen. Es la madre de Jesús, no es la madre de Dios. Aleluya. Y Jesús, mientras estuvo en la carne, Él no decía que era Dios. Él hablaba que Dios estaba con Él. Así como nosotros hablamos, igualito. Porque Dios estaba con Él. Él se había despojado de su gloria. Pero Dios le dio poder. Aleluya. Así como Dios ungió con el Espíritu Santo. Y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo solamente bienes. La Biblia dice que Dios del Espíritu Santo solamente a los que le obedecen. Para eso un cristiano que no tiene señales es porque no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, ¿qué señal va a hacer? El hombre no puede hacer una señal. Tiene una Biblia. Los brujos también harían señales. Si el brujo tiene Biblia. El brujo tiene Biblia. Y tiene a su santo también. Para engañar a los católicos, a los ateos. Ay, ese creen en Dios. Vea, tiene su Biblia. Aleluya. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel luz para engañar. La tiene para engañar. La Biblia no se tiene para engañar. Y para engañarse usted mismo. La Biblia se tiene para hacer lo que la Biblia dice. Para libertar a las almas. Como Dios ungió con el Espíritu Santo. A Jesús de Nazaret. Y como este anduvo solamente haciendo bienes. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Aleluya. El iglesia se concentra a mí diariamente. Milagros tremendos. Muchas veces nos llevan a los hospitales. Y van a los hospitales. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué se le ha perdido a ese colaborador? Aleluya. Aleluya. Quieto. Lo destalla la gente. Y no se da cuenta que no está engañando. Aleluya. No se da cuenta. Aquí también, pero no se dio cuenta que el diablo lo estaba engañando. Porque aquí lo llega a engañar el diablo. Ya. Al decir. Cuando Jesús dijo. Y ustedes quienes dicen que soy. No sabían. Y pero se para. Y dice. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Antes lo conocían solamente por Jesús. Ese era su nombre. Que le había puesto María y José. Aleluya. Pero él. Habla y dice. Yo sé que tú eres Jesús. El Cristo. Le dice. El Hijo del Dios viviente. Y ahí es donde Jesús le dice. Bienaventurado Pedro. Bienaventurado. Quiere decir. Quiere decir feliz. Ya. Que no te lo reveló. Reveló. Quiere decir. No te lo dijo. Carne ni sangre. O sea. No te lo dijo una persona de carne ni sangre. Te lo dijo Dios. Del cielo. Él te lo dijo. Para que tú me conozcas. Que soy el Cristo. Es porque Dios te lo reveló. Aleluya. Ahí estaba bien. Pero. El hombre tiene debilidades. Le entró. Grandeza. Se pensó que era más que lo demás. Y él no había hecho esas cosas. Porque él era más que lo demás. Dios tuvo misericordia y se lo reveló a él. Y no es. Pero. Por su conocimiento. Si no Dios lo hace hablar así. Y la gloria se le da a Dios. Y uno ahí debe sentirse más humilde. Porque si no se te mete el diablo. Ahí se le metió el diablo. A Pedro se le metió el diablo ahí. Para que usted sepa que el diablo se le metió. Pasa un poco de tiempo. Y Jesús. Estando allí. Con los discípulos. Le declara que va a morir. Al tercer día. Que va a sufrir mucho. Por los sacerdotes. Por los escribas. Los fariseos. Y va a morir. Y al tercer día va a resucitar. Le dice solamente a los doce. Apóstoles. Y Pedro escuchando eso. Le llama al Señor. Ven maestro. Ven para acá. Lo saca del grupo. Aleluya. Ya. Eso que tú acabas de decir. Ten misericordia de ti mismo. Que no te acontezca Señor. Estaba agradecido por lo que Jesús le ha dicho. Aleluya. Él se había engrandecido. Se pensó que era mayor que los doce. Aleluya. Cuando Dios haga un milagro con usted. Olvídese de engrandecerse. El que hace el milagro es Dios. Y la gloria es para Dios. No es para el hombre. Hace milagro conmigo. Y ya. Gracias Señor. No soy digno de que me utilice. Pero no le robo la gloria a Dios. Aleluya. Él le robó la gloria a Dios. Ya. Él no era por su cuenta. Que si no Dios le mostró. Y él tenía que dar gloria a Dios. Y mantenerse humilde. Y Dios le podía seguir revelando. ¿Quién me ve? Ya. Entonces lo llama al Señor Jesucristo. Le dice. Maestro. Esto que acabas de hablar. Que vas a padecer mucho. Que vas a morir. Te van a enterrar. Y al tercer diosito. Que no te acontezca. Ten misericordia de ti mismo. Se volvió amable. Aleluya. Las cosas de Dios no hay eso. Obedeces a Dios. Cuéste lo que te cueste. O no vas a la vida eterna. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. Después de un momento que le ha dicho. Bienaventurado, pero. Jesús le dijo otra cosa y a lo contrario. Porque Jesús vino para decir la verdad. La verdad es que pero era aventurado. Porque Dios se lo había mostrado. Ahí estaba bien. Pero pero le entró. Le entró este. Una especie de orgullo. Sentirse mejor que los demás. Así es así. Y después le da un consejo. Por eso que le da un consejo solito. Y Jesús le dice. Apártate de mí, Satanás. En el versículo. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. El 23. Pero él volviéndose. Dice. Dijo a pero. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Sino en las de los hombres. Quítate delante de mí, Satanás. Jesús no está insultándolo por si acaso. Jesús no está diciéndole a pero. Está diciéndole a Satanás que se le metió por la vanagloria. Se sintió mejor. Más. Pecó. Y el hielo se le metió. Y pero ni siquiera sabía eso. Así a veces nosotros pecamos y no nos damos cuenta. Usted cuando yo lo utilice. Hágalo para la gloria a ellos. Ya. Si es mejor que el otro. O sea más humilde. Y no menosprecia al otro porque Dios no le ha dado esa bendición. Ame a su hermano como a usted mismo. ¿Quién vive? Dios. Y ya. En la Biblia nos habla de un rey. Que no era de Israel. Andaba con nosotros. Andaba con nosotros. Tuve un sueño. Estaba medio alocado con ese sueño. Llamaba a divinos, a sabios, a hechiceros. Para que le muestren el sueño. Porque se había olvidado del sueño. Pero estaba asustado porque había tenido un sueño terrible. Y ya. Y como no le mostraban. Decían. No, dinos. ¿Cuál es el sueño? Oye. Ustedes son adivinos, ¿no? Si son adivinos. Entonces adivíneme el sueño. Pues yo me he olvidado. Ah. Quiere decir que ustedes me están engañando. El adivino te engaña. Aleluya. El adivino es el diablo. No es que sea adivino. Sino es que el diablo te mira. Y se lo comunica al llamado adivino. Que es el brujo. Y la gente dice. Que buen brujo es este. Todo me dijo. No es el brujo el que te lo dijo. Te dijo el diablo a través del brujo. Que me vean. Porque el diablo es un espíritu. Él te está viendo. ¿Qué es lo que haces? Él te conoce. Aleluya. Conoce al pastor Córdoba. Conoce quién es Jesucristo. Conoce quién es Pablo. Aleluya. El diablo conoce. Lo que pasa que. Él no es omnisciente ni omnipotente. Dios sí es omnisciente y omnipotente. Que me vean. Dios. A su nombre. Dios. Dios. Entonces. Lo que pasó con. ¿Cómo se llama? Con Pedro. La palabra fue dura. Pero hay que decirle. Aleluya. Quítate delante de mí Satanás. Está hablándole al diablo. Porque el diablo se le metió. Y luego le dice a Pedro. Tú no pones la mirada en las cosas de arriba. Sino en las de la tierra. En otras maneras estaba desanimándolo a Jesús para que muera por nuestros pecados. Y si Jesús le iba a hacer caso. Nadie sería salvo. Y eso es lo que el diablo quería. Ya lo había tentado. Pues la palabra Jesús le agrotó. Ahora se le metía. Pero sabiendo que había recibido una bendición. El diablo se aprovechó. Le puso buena gloria. Y lo hizo hablar así. Aleluya. Entonces. El diablo es astuto. Cuando usted quiere hacer algo para Dios. Que alguien le diga. No lo hagas. Usted hágalo. Hágalo. Cuando es algo para Dios. No diga. Dios me ha dicho que no lo haga. Y si es el diablo. Dios te habla conforme a lo que está escrito. El diablo también te puede hablar conforme a lo que está escrito. Y hay gente que le ha hecho caso al diablo. Y le ha ido mal. David. Mandó a censar el pueblo. No porque Dios le dijo. La Biblia dice. Satanás incitó a David para que mande a censar el pueblo. O sea tuvo un sentir de mandarlo a censar. Y como Dios sabía. Que no era David por su propia cuenta. Si no Satanás le había puesto ese pensamiento. Utiliza al profeta. Para decirle que no haga eso. Porque era pecado. Y como era el rey. Se sobrepuso. Y mandó a contar. Y le vino un juicio terrible. Se vino. Miles de israelitas murieron por ese pecado. Gracias a Dios que él oró. Y dijo. Señor que ha hecho estas ovejas. Yo soy el que mandé a contar al pueblo. Aleluya. ¿Quién vive? Y ahí le manda a un profeta. Le dice. Escoge. Tres. Te voy a mandar. Tres castigos. Escoge uno de ellos. ¿Quién vive? Ya. Yo escojo caer en las manos de Jehová. Porque le había dicho. Se ha derrotado durante tres meses por el enemigo. Le dijo. No porque el enemigo no tiene misericordia. Y es así. El hombre no tiene misericordia. Cayó en las manos de Jehová. Porque Jehová era misericordioso. ¿Quién vive? Ahí vemos como el diablo engaña. Ahí vemos como el diablo engaña. Aleluya. A Pablo ahora. Vamos a Pablo. Para que usted cuando Dios le use. Sea humilde. Y manténgase humilde. Aleluya. Porque de repente. De repente no pide la salvación. Va a traer consecuencias. ¿Ya? Aleluya. En 2 Coríntios capítulo 12. Gloria al Señor. El primer vanagorioso es el diablo. Es el pecado que él cometió. Queriendo ser igual a Dios. Y de Nabuconosor. ¿Qué pasó con Nabuconosor? Aleluya. ¿Alguien sabe por ahí? Levántale más los que saben. Nadie sabe. En Daniel está. Capítulo 4. Daniel. Por decir una palabra. Una palabra. Ya después vamos a hablar. Vamos a leer acá. ¿Ya? ¿Qué le pasó a Pablo? Y si me olvido de Nabuconosor. Me pregunta. ¿Ya? Y le explico. El justo sirve de guía a su prójimo. Más el camino los impíos les hace errar. Dicen proveedios. Ya encontraron. Este. 2 Coríntios capítulo 12. Aleluya. Versículo 8. O desde el 7. Escuchen. Desde el 7 dice así. El apóstol Pablo. A los corintios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás. Que me agofetee. Para que no me enaltezca sobremanera. ¿Está escuchando? Aleluya. Seguimos. Aleluya. El 8. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriré. Más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ya escuchamos, ¿eh? Pablo había tenido una revelación. ¿Ya? Y ya sabía. Y él decía que no daba testimonio para que no crean que él es mejor. ¿Ya? Pero en sí, él, igual que Pedro, también se había enaltecido. También se había enaltecido por la revelación. Que nadie le había tenido esa revelación. Aleluya. ¿Quién vive? La revelación sirve para testificar, pero no para mostrar que usted es algo o que yo soy algo. Yo también he tenido revelación, escuchar la voz de Dios. Hay cosas que yo puedo hablar y cosas que no puedo hablar. ¿Ya? Pero no la digo para sentirme mejor que otro predicador, sino para que usted sepa lo que Dios me habló para usted y todo el mundo. Así es sencillo. Tengo una experiencia con Dios cuando era católico. Antes que sea evangélico. ¿Quién vive? Y Pablo también tuvo una revelación. Pero se enalteció también. Aleluya. Igual que Pedro. Bienaventurado, pero porque no te le robó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se sintió más que todo. Pablo. Pablo. Que no conoció a Jesús. También tuvo una revelación acá. Y él también se sintió mejor. Por eso dice, para que no me enaltezca. Se enalteció. Y ese es un pecado terrible. Aleluya. Nosotros decimos que el pecado es matar, fornicar, adulterar, emborracharse, cargar ídolos, etcétera, etcétera. Esos son pecados carnales. ¿Ya? Esos son pecados carnales. Pero hay pecados que no son carnales. Pecados que son espirituales. Y esos pecados son los más peligrosos. ¿Quién vive? Jesús, hablando de sus pecados carnales, es que son del tamaño de un mosco. Y de los pecados, blasfemia y todo ese enaltecimiento, cosas, hipocresía. Eso es tamaño de un camello. Y es el peor pecado. Es el pecado que tenía Israel. Israel no fornicaba, no adulteraba, no se emborrachaba, no cargaba ídolos, aparentemente santo. Pero eso era para que no lo vean. Jesús le dice, pero por dentro estás lleno de rapacidad. Por fuera te ves limpio. Aleluya. Sepulcro blanqueado. Por fuera se ven limpios. Aleluya, que me ven. Pero por dentro, por dentro, está lleno de pecado. Y no cualquier pecado. Ellos no adulteraban, ellos no robaban nada. Ellos también son pecados, pero son pecados carnales. Ya. Que usted se humilla y lo deja y Dios le perdona. Pero que va a dar cuenta en el Edo Jesús y lo va a dar cuenta. Mientras tanto estaba en el cuerpo de Cristo. Pues usted no siembre pecado para que no coseche. Aleluya. Todo lo que el hombre sembrare, eso lo va a cosechar. Siembras para la carne, vas a recibir corrupción en el día del juicio. Te salvas, pero con juego. ¿Quién me ven? A su nombre. Entonces, ¿qué pasó con Saulo? Saulo, tuve el sueño, le entró vanagloria. Aleluya. Aleluya. Y entonces, Satanás viene y lo bofetea. Cuando dice bofetea, no quiere decir que le está tirando lapos, porque al diablo no se le ve, pero el diablo es un espíritu. El diablo entra y te pone cualquier dolencia, cualquier cosa. ¿Ya? O te pone calambres cuando estás descansando. Algunos tienen calambres acá. No, levanta la mano que tiene calambres. O sea, cualquiera le da calambres, a mí también me da calambres. Pablo dice, ¿y quién enferma? Yo no enfermo. ¿Ya? O sea, un enfermer le apuesto a Pablo. No sé qué cosa era, pero Pablo lo considera como si le estuviera bofeteando. ¿Ya? El diablo no te puede bofetear porque no es una materia, es un espíritu. ¿Quién me ve? Así como el que te sana es el Espíritu Santo, el diablo es un espíritu inmundo, que está para hurtar, matar, destruir, hacer todo lo malo. Y Jesucristo está para dar vida y vida en abundancia. ¿A cuál de los dos va a preferir usted? A Dios, que me vean. Entonces, lo abofeteaba el diablo. Y él había orado una vez, nada. Y cuando oraba por el enfermo, se sanaba. Aleluya. Y cuando oraba por él, nada. Se preocupó o volvió a orar otra vez, nada. Volvió a orar la tercera vez y escuchó una voz. Le dice, Pablo, bástate con mi gracia. Bástate con el perdón que te he dado. Tú estabas yéndote al infierno, te he sacado del infierno y con eso conténtate. Que no me estés pidiendo que te sane. ¿Quién me ve? Que le sanó, sí le ha sanado, pero no en el momento que él quería. Que te sana, sí te sana. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. ¿Quién me ve? Ya, entonces, Pablo, ya sabían de eso, dice, me gloriaré. No en mi poder, sino en mis debilidades. Reconoció que él era débil. Que él era como cualquier persona que se enfermaba. ¿Quién me ve? Aleluya. Me gloriaré, dice, en mis debilidades. Porque si yo me hago fuerte, yo no soy fuerte, soy débil. Si soy débil, entonces soy fuerte. ¿Alguien sabe por qué? Porque al débil Dios lo ayuda, pues. Al que está fuerte, ¿para qué lo va a ayudar? Está fuerte. Aleluya. ¿Usted ayudaría al que está fuerte o no? No lo ayuda. Aleluya. Igual en el Espíritu. Dios del Espíritu Santo a los pobres en el Espíritu. ¿Ya? ¿Y Dios quiere que seamos pobres en el Espíritu? No, Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo. Pero a pesar de estar llenos del Espíritu Santo, Dios hace milagro. Siempre hay que sentirnos pobres para que Dios nos dé más y más. ¿Usted cree que está lleno del Espíritu Santo? Ya. Ahí terminó. Poco tiempo después, como ya Dios no le da, orado por un efebo, después ya no se sana. Así es, así es. Porque el que sana es Dios. Y Dios es el Espíritu Santo a los que le obedecen, a los que se humillen, a los que se sienten débiles. Que me vean. Pero se sintió fuerte. Señor, no te voy a negar a que me cueste morir, a que me cueste el preso. Qué maravilla. Alábatel extraño, dice el Proverio. Aleluya. Alábatel extraño, no a tu propia boca. Hay algunos que se alaban. Pastores que se alaban. No sé si yo me alabaré. No, yo doy testimonio. Pero yo me siento débil. ¿Ya? Entonces, hay algunos que se alaban. Pero se alabó. Cuando Jesús le dijo, ¿sabes qué? Pero Satanás me pidió permiso para zarandearlos como a trigo. Pero yo he orado por ti y tus hermanos para que la fe no les falle. La persona llega a fallar, puede perder su salvación porque no tiene fe para soportarlo. Así es así. Aleluya. Más el justo por la fe vivirá. Y ya. Jesús sabía que pero no tenía tanta fe. Quería tener fe, pero no la tenía. Aleluya. Entonces le dice, ¿sabes qué? Pero Satanás me pidió permiso. ¿Y qué nos enseña ahí en la Biblia? Que el diablo conversa con Dios. Y nosotros. Nada. Nosotros también tenemos que conversar con Dios. Todo el día. Al salir. Gracias, Señor. Llévame conmigo a tal lugar. Ya conversó con Dios. En el camino. Te va pensando en alguien. Señor, salva a esta persona. Va pensando. Y camina con Dios. Hay que pensar en Dios. ¿Quién vive? No necesita en el camino ir orando. Señor, Señor, ten misericordia, gloria, gloria. No. Usted en el camino puede ir pensando. Pensando en familiar en su mente. Encomendándoselo a Dios. Y usted está caminando con Dios. Aleluya. Pues usted va pensando otras cosas. Usted no está caminando con Dios. Está caminando con el otro. ¿Quién vive? Aleluya. Y aquí para adelante camine con Dios ya. Él no caminó con Dios. Y Dios se lo llevó al cielo. No conoció. Lo buscaron. No lo encontraron. Y ese hombre siempre paraba hablando de Dios. ¿Quién vive? Era un fanático de Dios. Y a su nombre. Pero sí su fuerte. Aleluya. Señor, yo no te voy a negar a que me cueste morir. A que me cueste ir preso. Dios promesa a Dios. Jesús le dijo. ¿Sabes qué? El gallo en esta noche va a cantar. Y tú tres veces habrás dicho que no me conoces. Y eso aconteció. Eso aconteció. Gracias a Dios que Dios es amor y misericordia. Nosotros no tenemos mucha misericordia. Por si acaso. ¿Quién vive? Aleluya. Hay que reconocerlo. Pues nosotros no tenemos esa misericordia. Pero Dios sí. Pues es misericordioso. Siete veces cae el justo y Jehová le levanta. Nosotros no. Un colaborador así ya queda suspendido. Nos pasa a cena. Aleluya. Porque el hombre es así. Yo también soy así. Aleluya. Y yo he sido militar. ¿Ya? Y sigo siendo militar porque soy soldado de Jesucristo ahora. Antes era soldado de una nación. Del Perú. Ahora soy soldado de Jesucristo. Pero no me he olvidado que soy soldado terrenal por si acaso. Aleluya. No me he olvidado. No vaya a creer que me he olvidado. No. Yo eso lo practico. Pues que la iglesia marcha más o menos. Bien, bien no. Aleluya. Pero más o menos. A 32 años los milagros siguen creciendo. Siguen creciendo. Siguen creciendo. Y ya pues el último el familiar de la enferma intercedió y me dejaron entrar. Y ya la tenía separada para quitarle el oxígeno porque ya iba a morir. Entonces yo me acerqué y le prediqué San Marcos 16, versículo 15 adelante. Aceptó al Señor Jesucristo. ¿Ya? Y luego le oré por sanidad y cuando le pone la mano, el diablo comenzó a gritar en el hospital. En pleno hospital. Y gritaba terriblemente. Y se movía así. Estaba en la cama. Se movía así para acá, para allá y quería tirarse al piso. Y el día contaba solito ahí. Los demás enfermos miraban de las otras camas. Aleluya. Y según dicen que los médicos habían estado detrás de la puerta. A ver qué pasaba. Porque la iglesia de la cosecha en Chiclava es bien conocida sobre todo por los médicos. Los médicos ya saben. Las enfermeras. Aleluya. ¿Quién vive? Entonces, y una vez que se libertó, devoró como 10 minutos. Una vez que se libertó, sana y curada. Estaba con oxígeno, con una cosa acá. Se lo sacó. Y se paró. Y cuando él ya se despide, vio que los médicos estaban en la puerta y escuchando. Aleluya. Y otros médicos estaban parados en la pared porque parece que... Y también iba a caer por tierra. Él estaba escuchando. Si eran 10 minutos que el diablo gritaba y gritaba terriblemente. Pero ahí está, Dios está operando. Dios estaba operando. Si no lo podía sacar al hermano mal, no. Dios lo guarda. Y los médicos le dijeron, ¿y qué pasó? Y desde que entraron, y entró también el hermano para ver qué es lo que pasó. Y la mujer, sana y curada. Le dice al médico, ¿sabe qué? Dios me acaba de sanar con las oraciones de este hombre, de Dios que ha venido a la iglesia, apente a costar la cosecha. Y el médico va afuera y como afuera estaba la familia esperando. ¿A qué hora va a morir? Y le dice, ¿tu hija está sana? Y se alegraba. Y sale el hermano. Lo abrazaban. Y no sé qué, por aquí, por allá. ¿Quién vive? Aleluya. Es lo que Dios hace. Que no lo hace el hermano, lo hace Dios. O sea, Dios lo hace. El hermano es un hermano igual que yo. ¿Quién vive? La oración. Es lo que hace el Chiclay. Y no solo, todos los días. Ahí se van a orar. No hay uno que no reciba. Todos lo reciben. Más bien hay aleluyas de la iglesia. La cosecha que se enferma y se va al hospital. Eso ni siquiera le llaman para que le oren. Aleluya. Y el católico se llama y se queda sano. Una vez entré, pastor, y allí había varios hermanos enfermos. Y me dijeron, ustedes de la iglesia, aprenden a mostrar el cosecho. Le dije, sí. Yo pensaba que me iban a pedir oración, no me pidió oración. Y cuando no me pidió oración, he salido. Pero el enfermo que no era miembro, no era evangélico. Y también estaba pues así. O sea, ya más de allá, Marcos, ya está al borde de la muerte. Le oró y quedó sano. Y los de la iglesia, la cosecha que estaba enfermo, se había ido al médico. En vez de venir a Jesucristo, no le dijeron que le ore. Le preguntaba a ustedes de la iglesia, la cosecha. Sí. Nosotros también somos miembros de la iglesia, la cosecha. Aleluya. Y qué hace un miembro en el hospital, botando su plata. Si el médico tiene sabiduría terrenal, animal diabólica. Aleluya. Y nosotros no tenemos sabiduría terrenal. Tenemos la sabiduría que desciende de lo alto. El que nos enseña es Dios. Estamos en el nuevo pacto. Dios está con nosotros. Por eso Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra? Nosotros. ¿Quién vive? Dios. Oye, te acepta a Jesucristo y conviértase. Y camine con Cristo y se va a la vida eterna. Gloria al Señor. ¿Y qué hacemos con aboconosor? A ver, ¿quién ha leído un aboconosor? ¿Alguien? Levanta la mano. Oye, acá hay miembros y nadie lee. Aleluya. Para la próxima, para que se bauticen, le vamos a tomar un examen. En Chiclave tenemos abogados. Oye, que no se conocen ni un versículo biblio. Él juega abogado. Algunos son notarios. Aleluya. Pero no sabe ni un versículo bíblico. Y en sus escritos no le pone un pasaje bíblico y pierde el juicio. Cuando usted pone en un escrito un versículo bíblico, se quema el diablo y le van a dar la, ¿cómo se llama? La razón cuando usted la tiene. Si no pone eso, así sea el mejor abogado. Es que Dios sabe que esa persona ya es miembro de esta iglesia. Ahí tenemos abogados. Yo tengo que darles duro. Aleluya. Un día el abogado me dice, pastor, me has dado duro. Mire mi pantalón, cómo se me hace. Me estoy volviendo flaco. Que yo te doy duro, yo te doy duro. Yo he mencionado su nombre. No, pastor, pero lo que usted dijo, me ha caído a mí. Ah, te cayó a ti porque tú haces eso. ¿Quién vive? Aleluya. Cuando dice me ha caído a mí, es porque hace, pues. Si yo no menciono el nombre. Aleluya. Me ha dado duro, me dijo. Y es miembro. Pregúntale un versículo bíblico. No sabe. Pregúntale la ley. Si usted sabe. Al derecho de la red. Aleluya. Pero falla. Llega a fallar. Aleluya. El hombre falla. Dios no falla. Que me ven. ¿De qué estabas por hablar? A ver, levante la mano el que se acuerda. Ya. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Nabucodonosor tuve bastante experiencia con Dios a través de los profetas de Dios. Daniel sobre todo. Otros. Habrá este Sadrá, Mesá, Bendigo. Judíos que a mí se oyó cautivos. Los metieron al horno de fuego esos tres valientes. Entonces, lo amenazó el Nabucodonosor porque no querían adorar a un ídolo. Y el verdadero creyente de Dios no adora ídolos. Adora a Dios. Ya entonces, no quiero adorarlo. Y le pasaron la voz al rey Nabucodonosor. Y se llenó de ira. Dice, se puso rojo de ira. Que esto no ha querido adorar a mi Dios. Calienten siete veces más el horno. Y a ver qué Dios los va a librar. Y yo le dijeron en su cara. Sepa, oh rey, que el Dios a quien servimos, Él nos va a librar del horno de fuego. Y calentaron el horno siete veces más. Y los metieron atados. Sabrá, ya ven, ya. Es lo que Dios quiere. Hombres valientes. Mira que te mando que seas valiente. Y no temas ni desmayes. Ese ya va a ser valiente. Aleluya. Los cobardes no entran de los cielos para ese caso. Entonces, ellos prefirían morir. Pero ellos sabían que no iban a morir. Aleluya. Eso también yo sé que no voy a morir cuando el diablo quiera. Sino cuando Dios quiera que el diablo me quite la vida. Porque el que mate es el diablo. ¿Ya? Aleluya. El diablo, cuántas veces no habrá querido matarme. Pero no puede porque Dios no le permite. Yo camino tranquilo, es camino solo. Camino solo. En Lima voy solo por ahí caminando. Aleluya. Yo no ando con guardaespaldas. ¿Ya su nombre? Sé quiénes son mis guardaespaldas, que usted no los ve. ¿Ya? Pero yo por la fe sí los veo. Aleluya. Por la fe sí los veo. Ya ven, me los enseñó el Señor. Mira, mira quién está atrás de ti. Mira quién está a tu lado. Unos ángeles, tipos militares, con unas metralletas de oro. Aleluya. ¿Ya qué miedo voy a tener yo? Tengo miedo. ¿Ya? Entonces, gloria al Señor. Aleluya. Esa drama, esa vez, tampoco no le tuvo miedo al rey. Nada o conozor. Y los mandó a meter. Y dio un momento, se bajó a ver, a ver si ya se han desaparecido. No. Ya no estaban atados, porque los mandó a meter atados. Estaban sueltos. Y no eran tres, sino cuatro. Y nada o conozor miró. Hoy dice, yo le mandaba a meter tres, y ahí hay cuatro. Y el otro parece los santos. Uno de los santos. Claro, era el ángel que acá, para los que le temen. Estaban ahí danzando, alabando a Dios, dentro del horno de fuego. Y Naucono se queda con la boca abierta. Llámalo y sácalo. Lo sacaron. Y, ¿cuál es el nombre? Naucono se engrandeció al Dios de Sadrame, Esa y Benego. Y dio una ley. Cualquiera que hable mal de Dios, de Misaz, Sadrame, Benego, se ha muerto y echado en un muladar. ¿Ya? Estos hombres valientes confiaron en su Dios, y Dios lo libró. Y yo también lo libro. Y ahí se convirtió, Naucono, a Dios. ¿Qué me vean? Pero después tuvo un sueño. Y había llamado a divinos, hechiceros, no sé qué más, para que le adivinen el sueño, porque no se acordaban. Nada. Háganlos matar. Esto me está engañando. Si son adivinos, pues tienen que adivinar el sueño. Quiere decir que me está engañando. Yo no les puedo decir el sueño, porque no me acuerdo. Y como son adivinos, tienen que decirme el sueño. Si no me lo dicen, una cosa les queda. Van a ser muertos a espada. Rey Prondania ha pedido eso que tú pidas. Aleluya, pero yo me he olvidado, pues. Yo me he olvidado. Y ahora quiero saber si verdaderamente son adivinos. Aleluya, que me ven. Y le dijo al jefe que los maten. Y Daniel intercedió por ellos. Aleluya. Y dijo, no los mates. Yo voy a orar a mi Dios. Dios me va a mostrar el sueño que ha tenido el Nabucodonosor, el rey. Y yo voy a entrar al rey y voy a hablar lo que Dios me diga. Y eso hizo. Daniel oró y Dios le mostró el sueño que había tenido el Nabucodonosor. Y lo que le iba a pasar. Aleluya. El sueño era que su reinado había crecido tanto, tanto. Había un árbol gigante que había crecido tanto, como era la aves del cielo y hacía sombra a todos los países. Es su reinado. Pero, luego iba a ser cortado ese árbol. Iba a quedar la cepa. ¿Ya? Y eso estaba mal para Andalucodonosor. Estaba asustado. Y Daniel le dice, bueno, quisiera que esto sea para tus enemigos, pero lamentablemente es para ti. ¿Ya? Tu reinado ha crecido tanto, tanto. ¿Ya? Pero, Dios te va a cambiar el corazón de hombre y te va a poner un corazón de animal. Y siete años vas a comer pasto afuera. ¿Usted cree que comió pasto o no? Claro que comió pasto. Le puso un corazón de animal aquí. Aquí. Nosotros estamos así como personas, porque tenemos el corazón de hombre. Pero el animal tiene un corazón de animal. Dios te quita el corazón de hombre, te pone un animal, te vuelves animal. Así, aunque tengas dos patas, dos manos, pero te vuelves animal. Y ya no puedes estar en un palacio, ni en una casa. Tienes que estar en el campo. Aleluya. Entonces, ¿es lo que pasó con Abogos? No, pero eso es lo que le profetizó Daniel. El sueño es este, este, el árbol, fue cortado, dejando las raíces, y ese árbol eres tú. Te va a cortar. Y siete años estarás comiendo pasto con los animales de afuera. ¿Ya? Pero a los siete años, Dios te va a devolver la razón. Te va a devolver tu corazón de hombre. Y tú vas a volver nuevamente a tu reinado. Porque veía que ese árbol cortado rebrotaba. Y así fue. Ya. Y pasó un daño, no pasó nada. Reinado con el sur, reinado tranquilo. Hasta que un día dijo algo. Dijo, miró a Babilonia, miró su reinado, su palacio, y dijo una palabra. Aleluya. Todo esto lo he hecho yo con mi poder para gloria mía. Dijo esa palabra y en ese momento su corazón de hombre fue cambiado por corazón de animal. Y ahí se cumplió lo que Daniel le dijo. Se van a Glorioca. La Biblia dice que nada puede recibir el nombre si no le fuera a lo del cielo. Sea hijo de Dios o del mundo, ¿no? Todo lo que el hombre recibe, sea bueno o sea malo, viene del cielo. Se muere, viene del cielo. Pastor que Dios mata, Dios no mata. Él dice, yo soy Dios que hago morir, y hago vivir, yo hierro, yo sano. en él está todo el poder, lo que pasa que el diablo, cuando recibe la autorización, él te mata. El diablo tiene que recibir autorización, sino el diablo no puede hacer nada, nada, nada. Es un pobre diablo. Engañador, engañan las naciones, engañan los reyes. Aleluya, que me ven. Todo lo malo viene del diablo, ya. Dios no mata a nadie, Dios no enferma a nadie, ya. Pero le da permiso al diablo. Le recuerdo lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? ¿Sabes qué, Pedro? Satanás me acaba de pedir permiso para zarandearlos como a trigo, y yo he orado por ti y tus hermanos para que tu fe no te falte, vas a tener una prueba, el diablo te va a probar. Ya me pidió permiso. Él tiene que pedir permiso. Si Dios no le da permiso, no puede hacer nada. Él pidió permiso para atacarlo a Job. Él pidió permiso. Y después, como Job dijo, sea bendito el nombre de Jehová, Jehová dio y Jehová quitó. Porque le dijo, mira, si tú le quitas, Él va a blasfemar, va a hablar mal de ti inmediatamente. Y hijo, no hizo eso. El diablo es un pobre mentiroso. ¿Quién vive? Después hay una reunión nuevamente del pueblo de Dios con Jehová. Así como estamos acá, pueblo de Dios con Jehová. ¿Te creen que Jehová está aquí o no? Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y estos tres es un solo Dios. Siempre están los tres. Ya, entonces, ¿otra vez aparece Satanás? ¡Aleluya! Acá también está Satanás, por ese caso, no vayan a creer que, que como estamos hablando, ya está lejos. No, donde está el pueblo de Dios, ahí está Satanás. Pero estaba con Jesucristo y ahí se le metió Satanás. Satanás está en todo lugar. Y cuando se reúnen el pueblo de Dios, ahí está él. El problema está que él, cuando hay un hombre de Dios, lo echa afuera. Y Dios lo reprende y lo quema. Por eso el diablo sale diciendo, me quemo, aquí lo quemo a Dios, porque Dios es fuego consumidor. ¿Quién vive? A su nombre. Y Dios le vuelve a preguntar, ¿de dónde vienes? Te rodea la tierra. Aleluya, que miren. ¿Has visto, mi siervo Jo, que no hay otro como él? Tú me insinuaste para atacarlo y le has dejado sin nada y él se mantiene íntegro. Y se da, dice, ¿quién no dará por su piel? Tócalo la piel, tócalo. Y vas a ver que blasfema. Y ahí donde Dios le dice, tócalo, pero no le quite su vida. Le está a una orden, porque Dios es el que hace morir y él que hace vivir. ¿Ya? Tócalo, pero su vida no se la quites. Y le pone una sana de la cabeza a los pies, donde José rascaba con la teja. Aleluya, que miren. Ya, para que usted conozca el diablo, el diablo conversa con Dios. ¿Y usted? ¿Y usted? León no me deja. Échelo fuera al diablo. Aleluya. Si usted está con Dios, Dios vivo le va a ayudar para que lo eche fuera. Que va a tener pruebas, va a tener luchas así, pues yo tengo luchas desde que me convertí al evangelio. Desde que me convertí. Gracias a Dios, el pastor me dijo, ¿sabe qué? Usted acaba de entregar su vida a Cristo. Le digo que el diablo va a utilizar a sus amigas o a sus amigos para sacarlo del camino de Dios. Usted depende de usted, porque Dios no obliga a nadie para que me vean. Y lo que el pastor me dijo, eso aconteció. Gracias a Dios por el consejo que me dio. Cuando me tentaron, yo ya sabía. Eso me dijo el pastor. Ahora soy evangélico. Y me dijo que mi mejor amigo me iba a tentar y tú me estás diciendo, vamos a tomar cerveza. Yo no tomo cerveza porque soy evangélico y soy pentecostal. Que me vean. Aleluya. Yo era nuevo. Pero yo pues hablaba. Aleluya. Para eso me convertí. Ya para eso me convertí al evangelio. No para tener miedo o para traicionar a mi Dios. No. Si yo quiero vida eterna. Lo que yo no sabía es que no había perdón de pecados. Eso no sabía. Y cuando el pastor me predicó del perdón de pecados, entonces es como si hubiera nacido de nuevo. Que me vean. Con esperanza de vida eterna. Y la vida eterna no se le pierde por nada. Ahora se ve que me va. Eso a usted también y salve. Usted también va a ser tentado y probado y reprobado. Porque eso dice la Biblia. Vamos a entrar a una ciudad celestial e inaccesible hecha no por manos de hombres sino por nuestro Dios que está en los cielos. Pero es necesario que seamos probados como el oro. El oro aunque perecer se prueba con fuego. Mucha más preciosa vuestra salvación será probada como el oro. para ver si somos dignos de entrar a la vida eterna. Así nos vamos con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios nos vamos. Sin la ayuda de Dios no nos vamos. Sin Dios nos ayuda no podemos hacer nada. Sin Dios nada somos en el mundo. Y a su nombre. A su nombre. Así es pueblo de Tumbes. ¿Algo más quiere o ahí no va? Vamos a hablar de la senda ahora. San Marcos capítulo 6. Hoy la senda del Señor aquí en Tumbes. Aleluya. Quisiera venir a Tumbes seguido pero ustedes no oran. Si oraran el Señor me trae. Aleluya. Que me ven. Ahora por el pastor. Hablando de orar el mes de julio vamos a tener un mes de ayuno. Hágalo. Hágalo. Todo el mes de julio. Desde las 0, 0 horas hasta las 6 de la tarde. Primero se consagra a Dios y Dios le da poder. Después su estómago lo va a limpiar. Porque es como una olla que le echan de todo pero nunca la lava. ¿Cómo la va a lavar? Cuando usted hace un ayuno se va a purificar su estómago. ¿Entiende? Así es sencillo. ¿Ya? Y usted va a estar siempre saliendo de su estómago. Aleluya. Yo antes comía tres veces al día pero ya ves cuando no hay ayuno yo extraño el ayuno. Desayuno. Bueno, está bien. Almuerzo ya no me da muchas ganas de almorzar. Comida menos. Pues ya me acostumbré. Pero cuando uno ayuna la comida a las 6 de la tarde te sale agradable. Te tomas un vaso de agua limpia y te sale bien. Te la tomas con gusto, con ganas. ¿Quién vive? Come tus alimentos normales. Gracias a Dios. Hasta las 12 de la noche puedes comer. Después continúa con lo ayuno. Hasta los 5 días más o menos si usted no ha ayunado va un poquito a extrañar. Después de los 5 días ya le va a gustar. Porque ya al comer a las 6 usted come con ganas. Se toma un vaso de agua con sed. Aleluya. Porque el ayuno a veces da sed. Una vez estuve en Panamá ayuné todo un mes y ahí van pastores y yo los acompaño al aeropuerto ahí se toma unos jugos que ricos. Y a mí me daba ganas de romper el ayuno pero no luchaba. Yo los acompaño a los pastores y pedían su comida porque se iban de viaje a su país y tomé los refrescos que ahí en Panamá preparan pero bien bien agradables. Y yo me deshacía por tomarme nada, nada. Cuando llegue a las 6 tomaré. Y el pastor que yo lo acompaño ya sabía que estaba en ayuno irrespetado. ¿Quién me ven? Es lo que tenía que hacer uno. Es que te va a provocar, te va a provocar. Ahí está la batalla, pues ahí está la lucha. ¿Quién me ven? Entonces el mes de julio o mes de ayuno haga la prueba. Y cuando usted termine el ayuno usted prácticamente ya lo derrotó al diablo. Ahí él lo derrotó. Aleluya. Efemerides así no te van a venir. Problemas así no te van a venir. Porque usted ayuno todo el mes. Pero bien ayunado desde las un cuarto para las 11 usted ya no toma nada. Hasta las 11 puede tomar uno o dos vasos de agua. Y ahí se acuesta a dormir hasta las 6 del día que entró en ayuno. a las 6 da gracias a Dios. Entría sus ayunos le dice Señor reciba mis ayunos estoy haciendo mis ayunos por este motivo. Y luego da gracias por los alimentos y cena tranquilo. Ahí puede comer hasta las 11. Yo también no como mucho. Aleluya. ¿Quién me ven? Porque aquí dice que no hay que estar en los tonarías o no. El comer no es pecado pues es comer para la carne pero hay que comer los venidos. Yo no como mucho. Yo no como mucho. A veces mi esposa me da pero yo no, no. Aleluya. A veces me tomo un café me como un par de panes en la tarde porque si tomé desayuno ya no tengo hambre. Aleluya. Y me siento tranquilo. Gloria Señor. Pero antes sí pues desayuno al marzo y comida. No almorzaba ya me sentía mal. No comía ya me sentía mal. Aleluya. ¿Por qué me ven? Verás a Dios que conocí el evangelio y el pastor me enseñó a ayunar y ayuné el primer día fue difícil. El segundo día ya no fue difícil. Después ya me gustó 33 años ayunando y orando a Dios. Ya su nombre. Amén. ya vamos a la cena capítulo 6 de San Juan versículo 40 y a ver 40 que gloria al Señor y a su nombre gloria al Señor del versículo aleluya del versículo que versículo gloria al Señor 35 adelante vamos a leer dice así San Juan capítulo 6 versículo 35 adelante Jesús le dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre ¿está sin su vida o no? ¿quién es el pan de vida? el que a mí viene nunca tendrá hambre ya sabe de qué hambre está hablando primeramente del alma el alma cuando usted no lee la Biblia tiene hambre así como tiene hambre la carne hay dos alimentos la comida el pan el arroz las verduras que es para la carne esta carne que no se ve comer en la iglesia si no en su casa aquí no comemos comida para la carne y la otra comida es la palabra de Dios ¿para qué es la palabra de Dios? no para la carne la carne no le gusta es para el alma y el alma es eterna cuando la persona muere sale el alma y el alma siente el cuerpo dejó de sentir así como ahora no siente el alma usted pero la tiene ya y no la alimenta porque no sabe que su alma tiene hambre y sed de la palabra de Dios no la alimenta porque no la no la siente usted siente su carne cuando muere es lo contrario su carne dejó de sentir le pueden hacer pedacitos su carne no siente nada pero su alma ya siente así es así hay un cambio y si esa alma aceptó a Jesucristo viene un ángel del cielo y para arriba si esa alma que murió no aceptó a Jesucristo el mismo que le puso la hija de la muerte que es el diablo se lo lleva para abajo sin salvación que vive así es así Hebreos 9.27 dice esté establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de la muerte el juicio en ese mismo instante porque en ese instante sale su alma su alma está en pecado para penando por su casa para penando y te hace cosas te saca la cobija te mueve los platos a veces hasta te lo rompe aleluya y si tiene un familiar este evangélico lo busca el evangélico no sabe nada quien será lo busca porque está buscando salvación sabe que se ha muerto y que la iglesia la cosecha es la iglesia de Dios donde podía ser salva y ya se dio cuenta que está en el infierno entonces busca a alguien para que le salva pero como le va a salvación si la persona no sabe quien es una vez se murió en Chiclay una mujer tomando veneno oiga y había sido evangélica de otra iglesia que vive había sido evangélica y después se fue se fue al mundo se metió con un hombre del mundo y salió embarazada lo tuvieron al niño y cuando tuvieron al niño el hombre se le va con otra mujer y era de una iglesia ella había dejado la iglesia y como se le fue con otra mujer ella agarró gaseosa y veneno y se lo tomó y ese era un chofer de la iglesia que estábamos por allá por ancas bien lejos bien refundidos ya entonces comienza a tocar el clauso del carro primero la larva a las seis nos invitaron a comer y a tomar algo en la casa donde estábamos y cuando nos sentamos comienza la alarma a sonar que raro porque suena la alarma si acá no hay casa cerca las casas estaban a dos cuadras por allá lejos ya pasaba algún perro después de su casa no y sonaba y la desactivó con su su llave media hora otra vez otra vez la alarma y no dejaba comer ¿saben qué le digo? desactívala desactívala la desactivó nos pusimos a comer pasa media hora más el clauso ahí está feo ya aleluya y el carro estaba con llave el clauso lo tocaron y era más o menos las siete estaba oscureciendo ya y ahí dejó de sonar hasta las nueve de la noche y ahí el hermano que cuando dejaba dormir en el carro no quería dormir en otro lugar fue y se acostó pero ya tenía su linterna lista para cualquier cosa prender así y ahí estaba acostado y como a las nueve y media otra vez el clauso estando dentro del carro ya lo llamé llamé también a las personas de la casa para que pase al otro lado y orar y alguien tuvo una visión que una mujer de negro jaló la puerta y la abrió y vimos a ver el carro y la puerta del carro abierta aleluya ya entonces ya tuve que dar la palabra yo ya sabía pero no quería preocuparlo ya sabe que hermano no se ponga triste pero las cosas son así un familiar tuyo va a morir y va a morir sin salvación y lo está buscando a usted porque usted sabe que de esta iglesia es su familia su familia va a morir una familia cercana le dije eso fue un un sábado el domingo hicimos cena por allá por Casma nos venimos a Chiclay el lunes salió en periódico con el apellido del hermano una mujer por despecho se suicidó a que horas el sábado el sábado las cinco y la tarde que vive a su nombre ya y el día lunes que estábamos ahí yo cumplí un periódico mira le dije ¿se acuerda de lo que te dijo? y estaba el apellido del hermano el apellido si es me dijo pero el nombre no es el periódico que se había equivocado se fue donde sus padres a confirmar si verdaderamente se había suicidado le dijeron que sí era su sobrina de primer grado quien me iba que estaba que estaba molestando su cuerpo estaba estaba en el hospital porque la llegaron a llevar al hospital sucedió a las cinco de la tarde justo a esa hora es que comienza a molestar en el carro ya entonces ya ahí en el hospital murió justo a esa hora murió la mujer ahora se fue esa mujer al infierno porque sale su alma para buscar salvación pues ella sabía que su tío podía darle salvación pero su tío pues no sabía ni que había pasado porque el alma no se le ve pues pero si le molestaba pues incluso sintió que se oscureció ahí al lado del carro y que le jalaban la puerta desesperadamente le jalaban la puerta hasta que yo le mandé a llamar para orar oramos reprendimos y dejé al hermano que descanse con otro hermano ahí delante que lo acompañe y allí pasó todo pero ya la vi un familiar suyo va a morir y se va a perder y se perdió ¿sabes qué ejercicio? Aleluya ¿quién vive? ¡el Dios! para que usted vea pues que el alma después que muere ve y siente si nosotros estabas por allá pero ahí estaba el alma y aquí le molestaba no la casa donde estaba nosotros ahí estaba mi esposa mis hijos nosotros no necesitaba nada solamente al hermano que se había quedado en el carro y que sabía que él manejaba ese carro ¿quién vive? yo le dije la palabra un familiar suyo se va a morir y se ha perdido así es así y se perdió Aleluya hay que tener cuidado con el alma y la palabra de Dios es el alimento para el alma el alma que pecare esa morirá Jesús vino a salvar el alma ya esté establecido Aleluya para los hombres que mueran una vez después de la muerte viene el juicio así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado porque Jesús te perdona para que vivas una vida nueva Aleluya ese viejo hombre como un grano de trigo que se siembra tiene que podrirse para que salga la nueva planta y sea una nueva criatura la vieja ya terminó Aleluya y se bautiza y usted sigue adelante esperando la venida de Cristo esperando que morimos y cuando Cristo venga nos va a resucitar para vida eterna es la esperanza que tenemos Aleluya que me viva y damos gracias a Dios porque Dios se ha acordado del Perú y ha puesto esta iglesia aquí en el Perú esta iglesia no hay en cualquier lugar el evangelio se predica en todo el mundo hay evangelios en todo el mundo pero sin señales y el evangelio es con señales sin señales es como un billete falso usted aceptaría un billete falso no este es falso te lo devuelvo cámbiamelo el evangelio también sin señales es como un billete falso y usted que es un billete verdadero no se contagie con lo falso no una señuelo desigual con los incrédulos no tengas comunión con los que no tienen la doctrina de Jesucristo la doctrina de Jesucristo dice en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán esa es la señal esa es la señal hoy evangelios sin señales es un evangelio que lo predica un nombre y el hombre no puede hacer milagros yo con la carne yo no puedo hacer milagros ni para mí mismo quien me ve el que hace milagros es Dios utilizarnos a nosotros ya esa es la señal del evangelio para que nadie te engañe ya aquí dice la palabra de Dios a donde estábamos aleluya en la página en el capítulo 6 versículo 36 ahora más os he dicho que aunque me habéis visto no creéis todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le he hecho fuera al que a mí viene yo no lo he hecho fuera acá hay hermanos que se portan que me da ganas de echarlo fuera pues no puedo porque Jesús dice no lo he hecho fuera yo Jesús no está hecha afuera entonces yo tampoco puedo echarlo afuera sujetándome a esto a mí me gusta oye ya no vengas por acá ándate ándate a cualquier otro iglesia no vengas acá lo dejo que venga aunque a veces me dicen diablo aleluya a veces me dicen diablo a mí pero a Jesucristo también le dijeron eso y él dice que a nosotros también nos van a decir igual ya y llega a mí oye hay una mujer que se salvó la mujer entraba hacía problemas se peleaba dentro de la iglesia aleluya yo me decía pues que se va a salvar esta yo le pedía al Señor paciencia misericordia yo quería sacarla mandarla sacarla no yo me acuerdo de este versículo que dice el que a mí viene el Dios lo ha hecho y si entra en la iglesia es porque el Señor la trae así es así si entra en la iglesia es porque el Señor la trae que se porta mal puede ser que me esté probando mi fe también a ver cómo reacciono todo eso hay aleluya entonces la dejaba que llegue que llegue a ver estaba comiendo por ahí alguna cosa y la veía así que me estaba que me miraba y le decía ¿quieres? le movía la mano toma le daba de comer aleluya y después se arrepintió cambió y se murió tranquilamente como dice Salmos 116 versículo 15 ¿qué dice allí? aleluya a ver ¿qué dice allí? es la muerte del justo gloria al Señor ¿alguien la puede leer fuerte como de trompeta? a ver ¿a dónde? se puede de pie ¿está escuchándose? estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos santo es el que busca a Dios el que el que invoca el nombre del Señor Jesucristo eso es lo que nos hace santos santos no son los ídolos por el caso oyente amigo católico el ídol no es santo te está engañando aleluya tíralo al abismo donde sea porque se hace pedazos y olvídate eso eso es pecado la idolatría es pecado Dios dice no te hagas imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra porque yo soy fuerte y celoso que visito la maldad de las que me aborrecen hasta la tercera cuarta generación santos somos nosotros como dicen primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 a ver quién lo lee con voz de trompeta el mismo no tiene que ser allá está miércoles en lo que te vas te dice la Biblia a su nombre a le vas a dar un micro a ver por ahí tenemos un amigo del Ecuador también puede allá está allá está ah no van ya no no o si no no aleluya de repente no sabe leer no hay problema a ver a ver hermana levante la mano primero de Corintios capítulo 1 versículo 2 para que usted sepa y los oyentes sepan quiénes son los santos ahí el hombre de tumba está corriendo para pasar el micro ahí lo está escuchando en todo la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo primero de Corintios uno dice a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús Jesucristo Señor de ellos y nuestro amén ¿ha escuchado? ¿sí? ¿sí? ¿quiénes son los santos? nosotros nosotros somos santos y hay que vestirnos como santos andar como santos como santos no quiere decir que usted no va a tener su esposa y su esposo porque el matrimonio lo constituyó Dios aleluya ¿sí? somos los santos ¿sí? ¿lo es Señor? eso es lo que dice Pablo llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro toda persona que invoca el nombre del Señor Jesucristo viene a ser santo porque en ese momento Dios le perdona ¿quién está invocando el nombre del Señor Jesucristo y el Salvador? todo el que invocara el nombre del Señor Jesús será santo y nadie puede decir Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo ¿quién es el Espíritu Santo? Dios que viva Dios ¿se da cuenta lo lindo que es la vida o no? aleluya yo antes creía que los santos eran pues este los apóstoles que nunca tenían mujer y cuando decía santo yo no entendía nada no entendía la Biblia cuando el pastor me predicó como decía la Biblia ya le entendí gracias al pastor una vez que me me predicó yo acepté a Jesucristo y de ahí para adelante Dios me ha comenzado a enseñar su palabra ya su nombre seguimos acá ya en el versículo 41 no aleluya 40 y esta es la voluntad del Señor y esta es la voluntad del que me he enviado que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero aleluya murmuraba entonces de él los judíos por qué habla por qué había dicho yo soy el pan que descendió del cielo Jesús le dijo no y decían no este es Jesús el hijo de José cuya madre nosotros conocemos como pues dice este del cielo he descendido que viva los judíos habían caído en el tropiezo que Dios les había puesto por hipócritas te da cuidado que la hipocresía te hace caer pecado terrible Dios permitió que viva José y María desposados juntos los dos aleluya y la vida dice que Dios este que José no la tocó a María antes de casarse porque era justo el justo no toca a una mujer antes de casarse porque es pecado y José no la tocó pero los judíos pensaban que la había tocado y que Jesús era hijo de José y María y no era así José cuando salió embarazada María también pensó mal porque nunca había pasado eso pero estaba escrito en Isaías capítulo 7 y habla que una virgen iba a dar a luz a un niño y pondrás por nombre Emanuel que quiere decir Dios con nosotros que vive a su nombre y Dios se cumplió allí el Espíritu Santo engendró a María estando virgen pero estaba desposada con un hombre José la quiso dejar regresarla en secreto pero un ángel en la noche le dijo sabes que José no temas recibir a María como tu esposa porque lo que en ella hay no es de hombre sino del Espíritu Santo de allí nacerá el Salvador de tu pueblo y pondrás por nombre Jesús quien vive entonces ya cambió José la situación y la recibió y los judíos sabían que había nacido que había estado embarazada en María sin que antes se case así de sencillo quien vive Aleluya usted no tenga malicia sea como niño en la malicia Jesús dice si no eres como niño en la malicia no entras al reino en los cielos la malicia un pecado terrible pecado terrible peor que matar todavía los judíos tenían malicia pues la malicia lo mataron que vive Aleluya entonces es lo que pasó con el Señor Jesús Aleluya él nació de una mujer llamada María Virgen y José no la tocó hasta que nació Jesucristo y cumplió los días de la purificación una vez que cumplió la purificación ya se habían casado en ese tiempo y vivieron como esposo y esposa y tuvieron hijos y tuvieron hijas que me ven eso dice la Biblia por eso lea la Biblia para que nadie te engaña que me ven versículo 42 dice decía no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos como pues dice esto del cielo he descendido Jesús respondió y le dijo no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día posterior acuérdense ninguno puede venir a mí si es que el padre que me envió no lo trajere usted está aquí porque el padre lo ha traído porque él quiere salvarlo ya el padre lo ha traído no es por su propia cuenta lo ha traído por una enfermedad o lo ha traído también porque quiere congregarse que es la vida eterna por algún motivo pero lo ha traído acá que vive a su nombre a mí me llevó a su iglesia a una iglesia chiquitita de tierra yo nací como Jesús que nació en un peseo y ya yo fui de curioso yo fui de curiosidad quería espiar la iglesia porque decían vigilia que será vigilia y ahí me fui como a las 7 de la noche porque me dijo que la vigilia era en la noche y ahí el pastor predicó ya le habían dicho que iba a ir un pez grande le había dicho la que me invitó aleluya el pastor ya había preparado su tema predicó predicó y me gustó la palabra de Dios este la palabra de Dios a mí nadie me habló así nadie me habló de perdón de pecado entonces después dice el pastor si algún pecador está aquí levante la mano yo levante la mano como un resorte ¿quién vive? pase para orarle pase para que me or y me oraron y de allí hasta acá estoy no me salió de la iglesia me votaron así de esa iglesia porque le dije así como le digo que el diablo también está acá así también hablé allí y el pastor ya lo tomó de por mal aleluya este ha blasfemado y hay que expulsarlo y me expulsaron me expulsó el pastor pero Dios no me expulsa ¿quién vive? cuídese que lo expulsa el Señor ¿ya? cuídese que lo expulsa el Señor si te expulsa el Señor así como a Saúl olvídate ya no entras a la vida eterna te expulso yo tienes opción de seguir viniendo a la iglesia y clamarle al Señor y puedes entrar a la vida eterna si es que te expulso yo aleluya y yo puedo fallar con expulsarle pero Dios no falla Él dice el que a mí viene yo no lo echo fuera ¿ya su nombre? ¿ya su nombre? entonces a mí me expulsaron porque ¿por qué no hay hermano una noche a la iglesia le hemos estado estrellando ahí usted todos los días y yo todos los días iba es que hay muchos demonios que perturbaban y había demonios que perturbaban uno estaba orando y pasaba como si fuera un gato uno tenía que reprenderlo como si fuera un gato algo pasaba por tu por tu brazo y uno que estaba al otro lado que no lo reprendió porque yo lo sentí que se fue para allá no lo reprendió el amanecer dentro y el enojo y quedó enfermo aleluya no por no reprender al diablo al diablo hay que reprenderlo aleluya quedó enfermo y por eso que yo dije hay muchos demonios que perturbo porque si había demonios aleluya y me fui porque Dios me había revelado me había hecho una revelación ya yo no tenía intención de irme pero si estaba señor sácame de acá sácame de acá porque me decía a las asambleas de Dios y el hombre y mi show había caído en Estados Unidos en adulterio en ese tiempo estuve yo que conocí el evangelio ¿quién vive? y yo decía señor sácame de acá y me sacó pero me sacó así ya pues para que no vuelan más porque si no me saca así el hombre pues es necio podía estar un tiempo después voy a ver a mis hermanos mis hermanos pero si yo estaba diciendo señor sácame y me sacó ¿quién vive? y le de gracias a Dios porque me sacó así de esa manera para no volver más y no volver más aleluya pero Dios está conmigo que te expulse el hombre no hay problema que te expulse Dios ahí sí ten cuidado ¿quién vive? a Saúl lo expulsó Dios no Samuel Samuel lloraba porque era su amigo y Dios le decía oye yo ya lo he desechado ¿por qué estás llorando por Saúl? lloraba porque era su amigo ¿quién vive? aleluya como Pedro señor que te misericó de ti mismo estaba pendado por el señor Jesucristo pero Jesucristo estaba escrito que él tenía que padecer así para que lleve la salvación a todo el mundo ¿quién vive? a su nombre a su nombre seguimos leyendo versículo 45 dice escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios ¿quién te enseña la palabra Dios? Dios no te enseña hombre Jeremías 31 31 ahí está que Dios va a perdonar va a ser un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hizo con sus padres que invalidaron su pacto lo trajerieron sino un pacto nuevo y yo perdonaré sus pecados y ya no enseñará hombre a otro diciendo conoce a Dios sino yo mismo les voy a enseñar como nos enseña a través del Espíritu Santo él nos enseña cuando usted se preocupa en conocer las cosas de Dios usted no se preocupa en conocer la cocción no le va a dar sabiduría aleluya el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el que tiene temor de Jehová está meditando por la palabra de Dios pensando en Dios haciendo tratando de hacer lo mejor para Dios ¿quién vive? a su nombre viste lo que a la calle aislado todo pero es para Dios y yo confío en Dios usted cree que otra persona va a hacer una inversión así para hacer un local así afuera no aleluya nosotros aquí hemos invertido cerca de 7 millones ¿para qué? porque es para Dios ¿y por qué es para Dios? porque Dios toca los corazones para que ofrenden diezme así es así aleluya porque Dios se agrada de esto ¿ya? y es local para Dios y para local para Dios hemos hecho aquí un gran local tanto para peruanos como para ecuatorianos o también colombianos venezolanos todo el que quiera venir a mí el Señor dice el que a mí viene yo no lo he hecho fuera gloria Señor ¿quién vive? Señor seguimos dice la palabra de Dios aleluya en el cincuenta y uno yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que llora es mi carne la cual lloraré por la vida del mundo otra vez malice a los judíos ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús está hablando así y él lo cumplió pero no dio pues su carne de él no la dio así y de paso estaba hablando lo que iba a suceder para ver la malicia de los judíos y pues la malicia decía ¿cómo este nos va a dar a comer su carne? Aleluya y el Señor Jesús dice si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros Aleluya luego dice en el versículo cincuenta y tres Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del Hijo del Hombre y veis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero cuando él venga él va a venir en las nubes los muertos en Cristo van a resucitar primero luego nosotros que estamos vivos porque el Señor dice que no todos vamos a estar muertos seremos transformados en un abril cerrado de ojos e iremos al cielo en un abril cerrado pero Dios va a enviar sus ángeles él va a venir en las nubes él no viene a la tierra vendrá en las nubes de allí mandará sus ángeles y cada ángel va a arrebatar a una persona que es salva la ropa se va a quedar por si acaso arriba va a tener la vestimenta blanca en un abril cerrado desaparece así de arriba sin que se dé cuenta en un abril cerrado como relámpago en las noches relámpago usted lo ve y lo dejó de ver así va a ser el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo y de allí vienen los siete años del anticristo el final del reinado del diablo y de allí viene Jesucristo a reinar por mil años con que con sus santos ángeles ¿quiénes son los santos? nosotros que ya estuvimos siete años arriba aquí siete años de gran tribulación arriba pasaron las bodas del cordero y luego hay un terremoto mundial todas las naciones gentiles desaparecen con ese terremoto los cerros van a caer ya ya no hay gentiles va a quedar un pequeño grupo de judíos que Jesús va a venir a reinar con esos judíos y esos judíos al año se van a multiplicar pero solamente judíos gentiles ya no van a haber ahorita es el tiempo de los gentiles una vez que Jesús arrebata la iglesia se acabó el tiempo de los gentiles y Jesús va a venir siete años después que arrebata su iglesia a reinar en Sion durante mil años pero allí vendremos nosotros también como dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 vamos a reinar con Cristo durante mil años ya no con este cuerpo pesado aleluya que no quiere llunar aleluya que me vamos a reinar con Jesús con un cuerpo similar a los ángeles el cuerpo que Jesucristo tuvo cuando resucitó después que murió ese cuerpo lo vamos a tener también nosotros así de sencillo que me ven y ahí vamos a reinar con Jesucristo así como un gobierno tiene sus servidores Jesucristo nos va a tener a nosotros por sus servidores el que no más almas Jesús le va a dar naciones para que las gobierne pero va a gobernar solamente a pueblo judío porque gentiles ya no van a haber aleluya y el diablo ya no le va a molestar porque va a estar encerrado durante los mil años va a estar encadenado y encerrado como dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 2 y 3 y a su nombre es lo que va a suceder y en estos tiempos estamos cerquita más cerca de lo que usted se imagina ahora sí a su nombre seguimos acá a donde estamos aleluya 54 52 54 dice el que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día vida eterna vida eterna quiere vida eterna no hay algunos que han pasado la sede y han dejado de pasar no no haga eso perseguir hasta el fin muchos son los llamados dice el Señor pocos los escogidos el que persevera hasta el fin será salvo si usted está en esa condición vuelva hacia Dios como el hijo pródigo pero vuelva hacia todo corazón aleluya el que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día posterior porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo en en él pero no es con él esto es lo que va a partir con el Señor el que permanece con el Señor y el que permanece con el Señor ora por el enfermo y Dios lo sana ahí sabe que está permaneciendo con el Señor aleluya para que el enfermo se sane Dios tiene que estar con nosotros si no está con nosotros porque estamos en pecado porque yo no tengo un cuerpo pecaminoso por si acaso que vive pero para eso está Cristo para perdonarnos ya y solucionar los problemas salud casa ahora y aquí terminamos ya capítulo 22 versículo 19 y 20 dice el Señor aleluya ya Jesús anunció de su carne que querían que comer y después ya hace la cena se cumple lo que Jesús habló pero no dio su carne sino tomó pan dio gracias a Dios lo partió y le dio a sus discípulos diciendo tomar y comer que este es mi cuerpo que por vosotros es dado en el 20 dice y luego tomó la copa y les dio diciendo esta copa es mi sangre del nuevo pacto cada vez que lo bebáis mi muerte anunciéis hasta que venga quien vive mi muerte anunciéis hasta que yo venga es lo que hacemos cada mes la cena y solamente lo pueden pasar hermanos y hermanas que están en comunión aleluya porque si no te hace daño otra te puede morir pero no te mueres para perdición sino te mueres para vida eterna quien vive pero nosotros no queremos que se muera yo tampoco quiero morir aleluya que a su nombre hasta ahí nos vamos a poner de pie oyentes de la radio que estamos agradecidos por sus dos días sigan nos escuchando vamos a orar oyentes ahorita vamos a invitar a todos los oyentes para que acepten a Jesucristo ya aleluya porque aquí no hay mucha gente para que acepte a Jesucristo quiero más o menos unos dos millones en el Perú que acepten a Jesucristo este día domingo 16 de aquí habrá pues 300 menos ahí menos de 300 quien vive aleluya vamos a orar pero algo es algo ya para que sea un alma que se salve pero para Dios es muy importante vamos a orar vamos a la gracia comienza a decir gloria 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 a Dios glorioso Dios y Padre Celestial te damos gracias en esta hora gracias por tu palabra bendice a todo Señor santifica Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Señor amén y amén quiero hacer la invitación a todos los que vienen primera vez que quieran aceptar a Cristo levanta su mano y los que ya son miembros ya han aceptado a Cristo quiere reconciliarse también levanta su mano para hacer y repite esta oración levanta tu mano levanta tu mano para Dios diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias por tu palabra Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario límpiame de mi pecado cuerpo alma y espíritu y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén ya me aplazo para el Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya